Mayores damas, esta prueba que remató de forma brillante y que se coloca primero Holanda, al frente Holanda 6 países allí al frente 31 títulos del mundo, Colombia no tuvo participantes en esta prueba Tituras Tito Pavón, apoya el deporte colombiano Mantiene Holanda la carrera, al frente observen ustedes, Estados Unidos atrás, Argentina que intentó hacer una buena carrera está igualmente Alemania China Taipei y China con Dango que viene cerrando allí Tituras Tito Pavón, apoya el deporte colombiano momento brillante Holanda intentando buscar su primera medalla en el campeonato del mundo esta es una selección que trabaja Leslie Hill, una australiana de mucha historia, de mucha trayectoria que también se preparó algún tiempo en Colombia es la entrenadora del equipo holandés de esta lista blanca, verde, naranja y azul que ven ustedes al frente Estados Unidos hace el segundo lugar Argentina viene haciendo el tercero ahora China Taipei, Alemania y viene cerrando igualmente la línea de China Tituras Tito Pavón, apoya el deporte colombiano relevos prueba de 5000 metros dama el mayor en la última prueba para las damas Argentina desesperadamente buscaba obtener su primera medalla en este campeonato del mundo intentó llegar intentó buscar ahí está Sabinbe también de Alemania cuando empiezan a consumir ya para entrar a las últimas tres vueltas de este campeonato del mundo Tituras Tito Pavón apoya el deporte colombiano señal Colombia llevándoles a ustedes estas imágenes desde usted de Bélgica en el cierre del campeonato mundial derruta mañana jornada de descanso el próximo sábado vamos a tener las maratones son cuatro maratones decía André Felipe André Felipe no decía Pedro Causil y todavía faltan cuatro títulos del mundo todavía faltan cuatro medallas más Colombia llegó a la medalla número 31 está saliendo Estados Unidos ahora al frente arriba Holanda que intenta acomodarse dos vueltas al paso por línea de meta Tituras Tito Pavón apoya el deporte colombiano al frente Estados Unidos Argentina que hace la segunda posición viene a entregar el último relevo el testamento todavía que se acomoda saliendo Argentina ahora para la primera posición gana la curva de carrera primero Holanda la tienen ustedes en pantalla Alemania hacia el tercer lugar también con alguna dificultad vuelve otra vez a buscar Alemania y atrás China que el trabajo lo hace Dan Goh María que la llaman se prepara en Cali pero que sus compañeras después vuelven a perder la ventaja que saca Dan Goh es la patinadora más regular que tiene China y que ha tenido en este campeonato del mundo Holanda mantiene la línea de carrera para el primer lugar segundo lugar lo viene haciendo Argentina tercer lugar lo viene haciendo Alemania el cuarto China Taipei venía abriéndose allí China y estaba cerrando cerrando Argentina vuelve a buscar ahora de nuevo intentó meterse allí María Arias pero recupera ahora China Taipei que pasa para el primer lugar queda en segundo lugar Argentina Colombia en esta prueba en la final de los relevos en la categoría damas mayores no tuvo no clasificó no tuvo representantes las tres representantes de Colombia no alcanzaron a clasificar Paola Segura Jenny Paola Serrano y Luisa María Agudelo no alcanzaron a clasificar se quedaron por fuera es tal vez la única final del campeonato del mundo donde Colombia no clasificó a sus patinadores en esta prueba de relevo la última en la categoría damas mayores Estados Unidos al frente ahora si señor y las muchachas de China Taipei que empiezan a perfilarse ya buscando una buena acomodación en tercer lugar lo hace la representación china usted hablaba ya del trabajo que ha hecho la niña dan guo en este campeonato del mundo ha sido su máxima figura por supuesto Holanda que encabeza el pelotón uy una garrona ahí una sujeción alga la corredora de Argentina que está tratando de romper el grupo la de Estados Unidos no la deja entrar a la línea de competencia la corredora de Holanda Caminga Monan Caminga es la que está ahora encabezando el relevo por parte del equipo de Holanda todavía no hay una luz de ventaja importante mi querido Lucho las líneas de Holanda tratando precisamente de estirar el grupo pero se mueve Argentina Melissa Bonet María Arias las que están comandando este grupo argentino esta generación del patinaje argentino que lamentablemente se ha quedado se ha ido quedando y no aparecen todavía nuevas generaciones hay que seguir trabajando Argentina que además se cede del campeonato mire donde fue a parar la señorita de Alemania se salió de la pista recordar que Argentina es cede del campeonato del mundo el próximo año en Rosario se va a realizar el campeonato del mundo si señor aquí estuvo ya precisamente el día del congresillo técnico del campeonato mundial el jueves anterior la federación o la confederación argentina de patín como es el nombre oficial de la agremiación gaucha presentó formalmente su sede en Rosario y anunció la construcción por parte del gobierno regional y del gobierno federal de un nuevo patinódromo un nuevo escenario que va a tener pista y ruta o sea que va a quedar un estadio maravilloso para la práctica del patinaje China Taipei Lucho empieza a sacar ventaja sobre el resto del grupo en esta final de la prueba de relevos si señor se está acabando la prueba de relevos para la categoría damas mayores va a sonar la campana son 5.000 metros se van a lanzar a lo último China Taipei que empieza a atacar la distancia ya había sacado una luz aquí importante se mantiene la niña de China Taipei trenza la curva ahora viene a ser ya en la última vuelta mire como se lanza atacando fue el último relevo sale con todo a buscar posición de carrera Alemania que se viene sobre un costado intenta recuperar Alemania se quedó Argentina saca una luz importante ahora China Taipei si señor y a la rueda se va ahora entonces la niña de China la niña de Alemania y se ha quedado Holanda en el último lugar China Taipei tiene prácticamente la medalla metida en el bolsillo mi querido Lucho se viene el remate medalla va a ser para el equipo de China Taipei atención China desde atrás viene China China Alemania Holanda entra por un costado se lanzan ahora a buscar la línea de meta China Taipei sacó la luz que la tiene suficiente ya vino por encima del hombro ahí viene China Taipei viene a buscar ahora la medalla de oro China Taipei listo oro para China Taipei se mete Alemania por un costado se mete China quedó encerrada Holanda quedó encerrada Holanda oro para China Taipei China creo que hace el segundo lugar y Holanda hace la tercera posición eso